Los buenos días empiezan con un café Bienvenidos, bienvenidas un día más aquí a este pequeño rinconcito de YouTube Si no me conoces porque YouTube te ha atraído por estos dares Me presento, mi nombre es Irina y te damos la bienvenida a este canal En el día de hoy os traigo un vídeo por el cual me habéis preguntado muchísimo Porque hace poquitos estuve diciendo que me hicierais preguntas para responder en un Preguntas y Respuestas Y muchas me preguntasteis por la historia de Sergio y mía, por cómo nos conocimos Y realmente es que tampoco hay tan gran cosa que contar O sea, no es una historia llena de cosas increíbles y súper fantásticas Sí, es una historia bonita, pero no me da como para hacer un súper storytelling mientras me maquillo Pero no quería dejaros sin esa historia porque sé que teníais muchísimas ganas de conocerla Pero como bien es dicho y bien es sabido que vale más una imagen que mil palabras El Storytime de hoy va a venir a manos de La La Lab Yo creo que a estas alturas de la vida todo el mundo sabréis qué es La La Lab Pero por si acaso no lo sabéis os presento La La Lab La La Lab es una plataforma de productos de fotografía Solo tenéis que descargaros la página web y ahí podéis encontrar un montón de productos que podéis comprar Como por ejemplo esta cajita de aquí de 70 fotografías Tú pones ahí cuáles son las fotografías que quieres revelar y te las envían directamente a casa Tenéis un montón de formatos de fotografía como por ejemplo esta de aquí que son estilo polaroid Bastante grandecitas, tenéis más pequeñas, tenéis fotografías de toda la vida, tenéis también para imprimir cuadros, lienzos, calendarios, postales Tenéis un montón de artículos a un muy buen precio creo yo y los envíos te tardan nada, súper rapidísimo Así que de La La Lab se pusieron en contacto conmigo para enviarme una cajita de 70 fotos Yo en un principio pensé y yo en mi canal que hago, o sea les agradezco mucho que me quieran enviar esto pero yo que hago con 70 fotos Y se me ocurrió explicaros este story time de una manera muy bonita con fotos de nosotros, de nuestra historia que encajen Ir contándolo pues enseñando fotografías Además veis lo bonitos que llegan los productos por ejemplo en esta cajita tan bonita que es que incluso esto te hace de adorno en casa Queda súper ideal y la impresión de las fotografías es de una calidad increíble Por ejemplo ya las pedí más bien mate para que no me molestaran a la hora de grabar con los focos y demás Y esto para aquellas personas que seáis de hacer scrapbooking, que seáis de hacer vuestro bullet journal, cosas así Pues en La La Lab tienen productos a muy buen precio y de muy buena calidad Así que desde aquí les damos las gracias por habernos enviado estas fotos para que vosotros podáis ver Cuál fue nuestra historia de cómo nos conocimos Y bueno no me enrollo más y os dejo ya con la historia que sé que tenéis ganas de conocerla Pero sí que os he de decir antes que os quedéis hasta el final porque también hay una sorpresa para vosotros Os voy a explicar la historia de cómo nos conocimos Sergio y yo Este de aquí como todos ya lo conocéis o tal vez no es Sergio Él ama a los gatos como por ejemplo a Boru que es uno de nuestros dos felinos Y también ama la pizza Bueno realmente le encanta todo lo que sea comida rica Y esta de aquí soy yo Como ya sabéis todos amo el café, me encanta Y algo que también adoro es el otoño Es mi estación del año favoritísima sin duda alguna Todo empezó en el 2016 cuando una amiga me propuso ir a Londres Y es que estaba pensando en hacer un viaje con dos amigos suyos y su marido a Londres Ese iba a ser mi primer viaje, mi primer vuelo Y estaba súper nerviosa por volar O sea me daba un miedo que ni siquiera pude desayunar ni comer al día siguiente Así que obviamente pues no puedo decir que no Así que fui al viaje con esa gente espectacular A la cual el único al que no conocía era Sergio El viaje estuvo llenísimo de risas, de buenos momentos Y de aventuras como por ejemplo bajar de un metro casi en marcha Y por cierto nuestras recomendaciones allí en Londres son Sin duda alguna Notting Hill Y sobre todo el mercado de los domingos donde se come muy bien Y también nuestro pub irlandés favoritísimo por excelencia Que es el Waxies O'Connor Ahí puedes disfrutar de una buena cerveza y de música en directo Pues bien, en ese viaje fue donde nos conocimos y nos caímos súper bien A mí Sergio me hacía muchísima risa Nos hacía reír a todos muchísimo Y además me gustó muchísimo que todo el tiempo se preocupaba por sus amigos Pero realmente una vez pasado ese viaje Cada uno se fue por su lado y vivíamos a una hora de distancia el uno del otro Así que realmente no nos veíamos nunca Bueno, realmente no, es que no nos veíamos nunca después de ese viaje Aún así seguimos hablando por WhatsApp He de confesaros que a mí él pues me hacía gracia Pero yo a él la verdad es que no, pasaba bastante de mí Hasta que años más tarde yo empecé a estudiar lengua de signos en la ciudad donde él vivía Y con la excusa de que yo tenía que ir allí y no conocía el sitio Pues tanto yo como mi amiga que también iba a estudiar conmigo Empezamos a quedar con él Pues tal vez un día para ir a comer Otro día para ir a dar un paseo, para desayunar Pero quedábamos poquitas veces al principio, la verdad No fue hasta que un día que él tuvo un problema y coincidió en el que Era uno de esos días en los que habíamos quedado Pues él estaba pues de un humor de perros Porque había tenido un problema que emocionalmente le había afectado bastante Y pues decidió soltarse conmigo A él le sorprendió muchísimo como yo traté el tema Como le traté a él y como le aconsejé y como le animé Y eso le llamó muchísimo la atención Así que después de ahí, que ya se fijó en mí, jajaja, lo logré Empezamos a quedar cada vez más Prácticamente, bueno prácticamente no Al final venía las dos veces por semana que íbamos a su ciudad a estudiar Venía a desayunar con nosotras todos los días Desayunaba con nosotras nuestro café y nuestras pastitas Y a partir de ahí pues fuimos pasando más momentos juntos Momentos llenos de risa sin duda alguna Momentos llenos de conversaciones absurdas De conversaciones interesantes Pero sobre todo siempre, siempre, siempre Mucha risa Es que con nosotros dos la risa no falta Y obviamente ya en esa relación se notaba Se respiraba Que ya no era solo una amistad Sino que ahí había algo más Pero no fue hasta que un tiempo más tarde Él en una noche bajo la luna Al lado de las olas de la playa Me preguntó ¿Qué quería hacer? Si quería seguir con una simple amistad O si quería algo más Así que obviamente ya sabéis El resto de la historia yo le dije que sí Que quería algo más Y de ahí empezamos a vivir muchas aventuras juntos A muchísimos más momentos llenos de risa Ya de cariño Y de aprecio, de valoración y de conocernos Muchísimo más esta vez como pareja Y realmente ni siquiera pasó un año entero Hasta que en una conversación Decidimos que queríamos pasar el resto de nuestras vidas juntos Así que en un año preparamos nuestra boda Una boda sencillita, en una masía Con una merienda, cena Con una taza de limón increíble Y con música y con buenos amigos Y a partir de ese día, pues ¿qué puedo deciros? Solo puedo deciros que a partir de ese día Empezaron todas las aventuras de esta nueva vida Llena de cariño y de risas Y como no, llenas de muchos cafés compartidos Y realmente aquí termina nuestra historia Os he dicho que no era muy larga Ni demasiado interesante Pero para compensaros Os dejo por aquí un código de descuento Del 20% en LaLaLab Que podéis utilizar para imprimir vuestras fotos Vuestros álbumes Vuestro calendario Lo que queráis Y bueno gente Pues este es nuestro story time Así es como nos conocimos Ya habéis visto que las fotografías Quedan súper bonitas Puedes escribir frases debajo En el marco de la fotografía Puedes escribirlo para que te lleguen Impreso con aquí una frase Una fecha Una coordenada Una letra de una canción El lugar Lo que tú quieras Yo creo que estos productitos Son una buena idea Por ejemplo Para hacer regalos Si no sabes que regalarle a alguien Y sabes que es una persona Como muy sentimental Que le gusta mucho Cosas así manuales Pues puedes regalarle O bien una cajita con fotografías Y ir poniéndole tus frases ahí O bien Comprar la cajita con las fotografías Y montarle un álbum Un cuaderno Tu propio story time En un cuaderno De cómo os conocisteis O de una historia graciosa vuestra Y poniéndole las fotografías Creo que al final son regalos Que se aprecian mucho Que son bonitos Que los miras Y te dan un buen recuerdo Y que siempre Pues los vas a tener ahí Para verlos Es que eso no es todo Porque La La Lab Ha querido también Regalaros a vosotros Un 20% de descuento Con el código Petita Oreneta 20 Así que bueno Si queréis comprar en La La Lab Ya sea una cajita de fotos O por ejemplo cuadros A mí los cuadros me encantan Hay como unos cuadros grandes Que te vienen en un marco de madera Y es un cuadro Como con mini fotos Y me parece ideal Súper bonito Así que bueno Si recientemente tenéis que hacer algún regalo O queréis autorregalaros algo Y os ha parecido Pues oye Una gran idea Regalar algo así Personalizado Pues no dudéis En utilizar el código Y os lleváis Nada más y nada menos Que un 20% de descuento Y es que realmente En La La Lab No solo tenéis revelado De fotos Y de calendarios Que es lo típico Que hay en muchas páginas Y en muchas tiendas De revelados fotográficos Sino que tenéis una gran variedad En que en menos de una semana En una semana Como máximo Ya lo tienes en casa Y puedes directamente Inprimir por ejemplo Las fotos Desde el móvil Si quieres hacerlo Desde el móvil Así que de verdad Yo si sois de esas personas Que también os gustan Regalar fotos O os gusta tener fotos En físico Recomiendo un montón Esta aplicación La La Lab Así que no dudéis En utilizar el descuento Que os lleváis un 20% Que no es poquito Y bueno gente Pues hasta aquí El vídeo de hoy Como siempre Os doy muchísimas gracias Por estar aquí un día más Os recuerdo Que podéis ya seguirme A mi Instagram Que es este de aquí Petita barra baja Oreneta Y sabéis Que os voy a dejar Abajo en la cajita De información Los enlaces A La La Lab Y el código de descuento Para que no os olvidéis De utilizarlo Como siempre Os doy muchísimas gracias Por estar aquí un día más Y nos vemos El jueves En un nuevo vídeo ¡Chao! ¡Chao!